El gobierno ruso se enfrentó este lunes a Estados Unidos tras acusarlo de avivar la histeria sobre una posible invasión de sus fuerzas armadas a Ucrania. El choque verbal ocurrió en la reunión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el representante del Kremlin aseguró que Washington está provocando una escalada al acusar falsamente a Moscú de querer intervenir en el territorio ucraniano. Durante la reunión, el presidente Joe Biden emitió un comunicado en el que alertó a Rusia de rápidas y severas consecuencias si invade a Ucrania. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas aseguró que los movimientos de Rusia suponen una amenaza para el orden internacional y defendió el derecho de Ucrania a elegir su modelo de defensa y sus alianzas. Espera que Moscú opte por la senda diplomática y no por la del conflicto para resolver esta crisis. He dejado claro cuál es nuestro compromiso por el camino de la diplomacia y esperamos que nuestros colegas rusos también opten por ese camino y trabajen pacíficamente con la comunidad internacional, incluida Ucrania. Le quiero decir a Rusia lo siguiente, las acciones hablan por sí solas y le pedimos que tomen las decisiones apropiadas ante este consejo hoy. Entre tanto, la representación de Ucrania ante el Consejo de Seguridad aseguró que su nación está preparada para defenderse, pero también están dispuestos a mantener abiertos los canales diplomáticos. Ucrania rechaza todo el intento de utilizar la amenaza de fuerza como instrumento de presión para que Ucrania y nuestros interlocutores acepten demandas ilegítimas. Ucrania no cederá las amenazas para debilitar a nuestro país o menoscabar nuestra estabilidad económica y financiera o incitar a la frustración pública. Esto no va a ocurrir y el Kremlin debe recordar que Ucrania está dispuesta a defenderse. El embajador ruso criticó la interferencia en sus asuntos internos, aseguró que las tropas están desplegadas dentro de su territorio y negó que supongan una amenaza. Los Estados Unidos parece que quieren alimentar la histeria en cuanto a sus propias ideas en cuanto a la agresión rusa y esto es algo que desean hacer también en el Consejo de Seguridad. Nos parece que esta histeria daña al propio país de Ucrania. Su presidente le ha pedido a los países occidentales hace unos días que no sigan alimentando la histeria en cuanto al despliegue de tropas rusas cerca de la frontera porque esto daña la economía ucraniana. El presidente Zelensky dijo que no necesitaban este pánico. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hablará este martes por teléfono con el secretario de Estado, Antony Blinken, en un contexto de tensiones en torno a Ucrania. La información fue confirmada por la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, quien además aseguró que hay planes de una reunión presencial entre ambos funcionarios. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo este lunes una nueva conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que ambos expresaron su intención de seguir en contacto en favor de la aplicación de los acuerdos de paz de Minsk y buscar la desescalada en Ucrania. Senadores estadounidenses anunciaron que están cerca de llegar a un acuerdo bipartidista sobre un nuevo proyecto de ley de sanciones que aplastaría la economía de Rusia si enviase tropas a Ucrania. El senador demócrata Bob Menéndez señaló que es crucial que Estados Unidos envíe un mensaje claro al presidente ruso, Vladimir Putin, de que cualquier agresión de este tipo sería inaceptable. Los fiscales federales de Estados Unidos llegaron a acuerdos de declaración de culpabilidad con dos de los tres hombres blancos que enfrentan cargos por delitos de odio y asesinato del joven afroamericano Ahmaud Arbery. Los funcionarios no revelaron los detalles del plan, solo notificaron que había un acuerdo listo para que sea escuchado por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos en Brunswick. Un fiscal del Distrito del Norte de Nueva York aseguró este lunes que no presentará cargos penales contra el exgobernador Andrew Cuomo por las acusaciones de acoso sexual. En un comunicado, el fiscal dijo que no había base legal suficiente para presentar cargos contra el exmandatario. La decisión puso fin a la última investigación local a la que estaba sometido el exfuncionario. Los grupos de derechos civiles acudieron a la Corte Federal este lunes para desafiar la nueva ley de votación restrictiva de Florida. El gobernador Ron DeSantis promulgó el proyecto de ley afirmando que él mismo protegería la integridad y la transparencia de las elecciones de su estado. Pero los críticos, principalmente demócratas y grupos de votantes y derechos civiles, argumentaron que las leyes dañarán principalmente a los votantes minoritarios. El gobierno de Joe Biden está tomando medidas enérgicas contra la contaminación de las centrales eléctricas con el objeto de cambiar el suministro de electricidad de la nación a energía más limpia frente a la resistencia del Congreso y una Corte Suprema que podría limitar la capacidad del gobierno federal para endurecer los estándares de salud pública. Los residentes de todo el noreste de Estados Unidos se están recuperando este lunes de una tormenta invernal que durante el fin de semana obligó a cancelar cientos de vuelos y pudo haber contribuido en la muerte de al menos cuatro personas en Nueva York. Para este martes, las autoridades pronostican una nueva tormenta en Oklahoma, Missouri, Illinois e Indiana. La vacuna de Moderna contra el COVID-19 recibió este lunes la aprobación total de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para personas mayores de 18 años, un importante hito que refuerza el uso de la vacuna contra el coronavirus. Dos enfermeras de Long Island fueron acusadas de vender tarjetas de vacunación falsas e introducir los datos personales de quienes las compraban a la base de datos de inmunización del Estado de Nueva York. Los fiscales encargados del caso informaron que la venta ilegal de certificados se dio en un lapso de tres meses y las ganancias ascendieron a 1.5 millones de dólares. El informe sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia se difundió este lunes censurado, pero con suficientes cargas como para hacer temblar al gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson. A petición de la policía, la autora de la investigación, la alta funcionaria Sue Gray, se vio obligada a dejar fuera del documento sus hallazgos concretos sobre la presunta vulneración de las reglas anti-COVID en la sede del primer ministro. En primer lugar, quiero decir que lo siento y lo siento por las cosas que no hicimos bien y también por la forma en que se manejó este asunto. Y no sirve de nada decir que esto o aquello estaba dentro de las reglas. Y no sirve de nada decir que la gente estaba trabajando duro. Esta pandemia fue dura para todos. Le pedimos a la gente de todo este país que hiciera los sacrificios más extraordinarios, que no se encontraran con sus seres queridos, que no visitaran a los familiares antes de que murieran. Y entiendo la ira que siente la gente. Corea del Norte volvió a lanzar este domingo un misil balístico de alcance intermedio. Es la séptima prueba que este mes reafirma su intención de reforzar las defensas nacionales en medio de una escalada de tensión en la región. El gobierno de Sao Paulo registró este lunes 24 víctimas mortales, entre ellas ocho niños, tras las fuertes precipitaciones que afectan a 27 municipios del estado desde el pasado viernes 28 de enero. De acuerdo con la autoridad estadal, las torrenciales lluvias provocaron el desalojo de 1.546 familias. Y el gobierno de Perú paralizó este lunes las actividades de carga y descarga de barcos petroleros en la refinería de Pampilla, operada por la empresa española Repsol, después de que el pasado 15 de enero se produjese el derrame de al menos 10.396 barriles de crudo en el mar. La decisión fue tomada por el ministro de Ambiente al considerar que la compañía no ha dado certeza de que pueda afrontar un nuevo incidente.